¿Con qué protagonistas, Selena Rodríguez, buenas noches, vamos a analizar este asunto, el asunto Pablo Casado? Buenas noches, José Luis. La juez que instruye el caso del máster de Pablo Casado ha elevado este asunto ya al Tribunal Supremo. En el programa les vamos a ofrecer la última hora de este caso y con la Vicesecretaria de Comunicación del Partido Popular, Isabel Díaz Ayuso, vamos a analizar las posibles consecuencias políticas que el caso del máster puede tener para el líder de los populares. Y el abogado penalista Gustavo López Muñoz nos va a explicar cuáles pueden ser las consecuencias jurídicas.